Ah, ya le agradezco a Don Cangrejo que nos dijera que lo que decíamos era una mala palabra. Sí, yo también, porque gente de clase y sofisticada como nosotros no debería ensuciar sus labios con obscenidades. Ciertamente, ahora, ¿qué tal si jugamos un juego de mesa, anguilas y escaleras? ¡Oh sí, es mi favorito! ¡Vamos! Dos horas después... Esta es tu última oportunidad, Bob Esponja. Si te toca de nuevo anguilas, pierdes. ¡Ahh! ¡Escaledas, escaleras, escaleras! ¡Ahh! ¡Escaledas! ¡Anguila! ¡Oh! ¡Dijiste la once!